Una de las novedades que tenemos en Agroactiva es poder presentar la alianza entre Bosch y BAF para lo que es el desarrollo de la plataforma Sarvio. Es una plataforma digital para la gestión de la empresa agropecuaria. Aquí al lado tenemos a Nicolás Batistón, que es el representante de BAF de Sarvio para la región centro. Sarvio es la plataforma que hoy tiene BAF en lo que es soluciones digitales para el agro. Es una plataforma y aplicativa a la vez. Tiene lo que es la plataforma Sarvio Field Manager, que es una plataforma de gestión agronómica. ¿Qué brinda o qué soluciones integrales brinda un poco para el productor? Tiene como tres enfoques bien diferenciados. Un enfoque que es monitorear nuestros lotes a través de distintas imágenes satelitales procesadas con distintos diversos mapas que le van a servir al productor para tomar decisiones a campo. Un poco lo que leía también de Sarvio es empezar a trabajar con información integrada, sino quedarse simplemente con una imagen satelital que te brinda información, sino entiende al lote como una situación íntegra donde suceden diversas cosas, por ejemplo enfermedades, con modelos predictivos de enfermedades, como con el modelo de Spray Timer. Y también todo un módulo que siembra variable, prescripciones variables de semillas y fertilización, que es ahí cuando trabajamos en conjunto con la firma de Bosch, en lo que es todo lo que es el armado del archivo, la inteligencia, para que se pueda gestionar la información, ambientar nuestros lotes y llevarlos a los dispositivos de Bosch para que la máquina pueda hacer su lectura y obviamente ser eficientes en el uso de los recursos que hoy estamos utilizando en el campo. Yo creo que hoy Sarvio le brinda el primer componente necesario, que es un archivo que lo pueda llevar a una máquina y que se pueda leer de una manera fácil, sencilla, y que todos podamos leerlo en el mismo idioma y de una manera intuitiva. Yo creo que hoy entre Sarvio y Bosch le brindan, en cierta forma, desde la parte de Sarvio también, esa solución fácil y dinámica que la pueda utilizar para ser eficiente en el uso de los recursos. Hace un año y medio ya que estamos en el mercado, hoy tenemos alrededor de 3.500 usuarios que están haciendo utilidad de algo de la plataforma. El crecimiento prácticamente sería exponencial en cuanto a los usuarios que se van sumando a estas plataformas, y la verdad es que estamos súper conformes, creciendo día a día, agregando funcionalidades nuevas. Cada 15 o 20 días la plataforma se va renovando y una función nueva tenemos para que el productor pueda hacer utilidad de lo mismo. Como mencionó Nicolás, es un producto que se integra con el producto que Siembra Aromática ofrece y realmente le da al productor la posibilidad de explotar al máximo los beneficios de nuestro producto, que es el sistema eléctrico IPS de Bosch. Va a ser un mejor seguimiento del lote para una correcta ambientación y de esa manera poder trabajar los lotes por ambiente y hacer dosis variables con el equipo nuestro.